Hello, hello Estamos en este espectacular The Closed Impaler LX Un Chevrolet Impala Más o menos los años 80 Un auto que me gusta Oh, ok Ok, GTA loco Vamos a dejar el Impala por acá Con una pinta de FBI insufrible Yo también Pero bueno, no hay drama Vamos a ver qué onda De trabajos en el Terror Pint Ok Más le de la mano Y bueno, el trabajo anterior Que hicimos fue Nos pagó 93 mil dólares Fueron 10 minutos más o menos Y porque por ahí me demoré Podía haber sido en menos tiempo La verdad que es un buen dinero por ese tiempo Bueno, ahí dice de ir a comprar los Mercedes Los Benefactor Yo... Esos por ejemplo que muestra ahí Los tengo los tres Yo los Benefactor que... Están en promoción para esta semana Ya los tengo Los que me interesan Ya los tengo Así que ni me molesto por los Benefactor Vamos a tratar de hacer el que sigue Hackeo de datos Hackea varios vehículos para identificar Cuál lleva los discos duros Y... Lleváselos al cliente ¿Seguro? Sí, bolu... Me pregunta si estoy seguro Mamá ¿Vale? ¿Vale? No, me neither El trabajo es encontrar y asegurando Datadrives que se mueven a la ciudad Y no preguntarles ¿Qué es lo que está en ellos? ¿Vale? Vez a cerca de los vehículos Y ejecutar la SecuroServe Hacking App de tu teléfono Si identifica los vehículos Vez a la vehículos Pero, cuáles Vez a la atención Vez a tener que estar cerca Dejando a las que se mueva Vez a la ciudad Todos los heros Pero no tienes que hacerlo Solo Si encontré una compañía Para un equipo Esto no es tan difícil Hackear los objetivos Para localizar los discos duros ¿De acá adentro nada? Ok, ahí nos vamos Vale, Paige Ponete las pilas Porque si no... Bueno Iba a cambiar el display del lugar El display de la capturadora de video Pero no lo hice, boludo Me está tapando el tiempo Pero no hay drama Me tengo fe que va a dar el tiempo Eso sí Vamos a ver dónde están estos Estos nefastos Estos nefastos Aquel del noroeste Viene para acá Y bueno Vamos a empezar por el más cercano Más cercano que está yendo para el sur Digamos que... Digamos que... Hermoso Hermoso Che A ver, por acá Hay que hackearle los autos a estos locos Y bueno... Ah, vienen por acá Vienen por acá Vienen por acá Vienen por acá Yo me manqué ¿Tengo el arma? Olvídalo Andan en una... ¿Cómo se llama esta camioneta? Obviamente es una Range Rover, pero... Obviamente es una Range Rover, pero... ¿Lo qué? ¿Se bancó eso? Qué desgraciado Qué desgraciado Qué desgraciado Dejarse y estar ahí El teléfono lo hackeé igual Permancé dentro del alcance Para completar el hackeo No tiene ese Sí, el primero no va a ser Bueno, vamos al del oeste Por acá va a andar bien Por acá va a andar bien Che Y... Hijo Boom Salto agrobático hecho Me parece que lo hice hace como... Mil años el salto ese Recién ahora me lo da Mamadera GTA No se sirve Este cachilo También anda, eh Anda bastante bien, chilo Para ser grandote y pesado Están yendo al norte Mirá el botito como apurado Cuidado Ay, hay luz roja Qué educadito Ah, doblaste, ¿no? Qué grande, fío Qué grande Pero qué tiene ese tipo en la cabeza, vos Qué hijo de... Qué tenés en la nuca, hermano? Qué bardaro, vos Lo que hago es tiro en la nuca Nada Sí o no, Page El segundo? No esperaba tanto, eh Ok Permiso, preciosa esta camioneta Como siempre querida Paige Que letras chiquitas Loco, Calibanter Baller Que mas L, E, L, W, B Blow White Body Blindado Camioneta 4x4 No es una camioneta Obviamente Es como decirle a una camioneta Pick up Decirle van No es una van, es una camioneta Bueno, decirle camioneta Esto está mal también Mal hablado No importa La tenemos y la vamos a llevar al destino Cuidado Que botito, hijo de El clásico botito inventado Solo para fastidiar de la existencia Más nada Absolutamente más nada Que eso Otra misión Absolutamente fácil Rápida Pero bueno Hay que hacerlas Haciendo 3 El juego te paga 100.000 GTA Yo ya lo hice Por eso que A mi no me va a dar nada No se va a ver en estos videos Ah bueno Venimos rápido Yo ya estuve Viendo que onda con estas misiones Porque Hace demasiado tiempo que no las hago Y bueno Todas no las hice Entonces no quiero andar perdiendo tiempo De Ay Que hay que hacer Que hay que hacer Eso mamarracho No me gusta hacer eso Entonces No Hice la tarea Vio lo que había que hacer Y bueno Acá estamos Che Y boom Mención superada Llevase los discos duros al contacto Y Paige Cuanto nos llevamos hoy Paige Malandra Paige 92.000 dólares Si Creo que va a 8 minutos y medio De video 92.000 dólares Como no Vamos Aceptado Buen ardo Che Por supuesto que sirve Muy recomendable Haganla Brothers Es un buen dinero Por unos poquitos minutos Y además Son muy fáciles Seamos realistas Son misiones muy fáciles Voy cerrando por acá el video Y a mantener limpio Esta zona Keep clear Les digo hasta la próxima Y cuídense Si No 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 No